¡Uh! ¡Uh! ¡Amigos! ¡Buenos días! Es un día muy bonito, muy perturbador. Estamos ahora aquí dándole un paseíto aquí por el lugar llamado Monte Fuerte. Monte Fuerte. Es un lugar bastante chulo, bastante encantador. Creo que está... Sí, esto está por un día aquí en Basauri, en la localidad de Bilbao. Está bastante encantador. Creo que esto por aquí podría haber sido un lugar, no sé, como de refugio. No sé qué carajo ha sido. Allá cómo se ve esto. Miren qué chulo, miren qué chulo, miren qué encantador. Algo bastante emblemático. Vamos a entrar aquí. Podría haber vivido aquí, pero esto está épico. Como les dije, esto está aquí en la localidad de Bilbao. Bilbao, España. Un lugar muy, muy precioso, chicos. Así que, miren para acá. Esto está épico. Espero que les haya gustado. Dejen su comentario. Y nada, no se olviden que la vida son dos días. Vívanla a tope. No se pongan a gastar su tiempo en tonterías. Inviertan su tiempo y su energía en cosas buenas, limpias, productivas. Cultívense cada día más. Porque si no te cultivas, ¿cuándo lo vas a hacer? Cultívate, viaja, gana dinero, gana salud, piensa en positivo y sé buena persona. Que la vida es un encanto. Ya sabes que estamos ahora aquí en Monte, Monte Fuerte. En Basauri. En la provincia de Vizcaya y Bilbao, España. Chao. Chao. Chao.